¡Tiene el arillo de fuego! ¡Tiene el arillo caliente! ¡Viene este toro! ¡Va a volar el jirente! ¡Nos somos de la bestia de Recaro! ¡Lo va a medir! ¡Lo va a cazar! ¡Le va a preparar! ¡A punto de hacer cibrar la tierra! ¡Empieza el movimiento! ¡Empieza purita! ¡Ahí está la salida! ¡Un toro que sale mantillando! ¡Ahí está la jugada! ¡Aquí a su lado! ¡Para un tantito más dentro del ruedo! ¡Jálelo tantito! ¡Vamos a ver vallas señoras y señores! ¡Ahí está la jugada! ¡Un toro que vemos que ya no quiere saber nada! ¡Ponte el brazo, mijo! ¡Aquí a su lado! ¡Vamos a ver vallas! ¡Se está yendo! ¡Se va! ¡Se va!